Maestro bueno, yo quiero alcanzar la vida eterna y la felicidad. Ya he cumplido todo cuanto pediste, pero mi alma se inquieta mucho más. Mi vida entera no deja de entender que yo he nacido para la eternidad. En Dios descansa mi débil corazón. Maestro bueno, dime qué debo hacer.